las diez de la mañana y cinco minutos volvemos al piso de no nos queda otra en AM siete cuarenta Radio Rebelde y tenemos el agrado de estar en este momento comunicados con la diputada nacional por la provincia de Entre Ríos Blanca Ozuna por el frente de todos militante peronista también es presidenta en este momento de la comisión de educación de la cámara baja y vocal en la bicameral por organismos de inteligencia aparte de ser senadora nacional el mandato cumplido por supuesto por la provincia de Entre Ríos y ex intendenta de la ciudad de Paraná una trayectoria política extensa la saludamos de revista Martia muy buenos días Blanca ¿Qué tal? Buenos días a ustedes un gusto que nos comuniquemos bueno muchas gracias por la comunicación estábamos eh interesados Blanca en en principio preguntarle acerca de el tratamiento de la ley de presupuesto para el ejercicio del año dos mil veintiuno que se aprobó en la madrugada de ayer así es la verdad que se aprobó después de un debate muy pero muy muy intenso arrancamos bueno fueron casi veinticuatro horas eh donde donde tuvimos un un ida y vuelta y un un análisis este pormenorizado que culminó eh después de de varias reuniones creo que fueron siete reuniones que que arrancó el ministro Guzmán el día de la presentación pero que después eh tuvimos la presencia de del del equipo económico prácticamente en pleno de y de ministros de varios ministros que que fueron ayudándonos a en 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 el ida y vuelta de del análisis del presupuesto no solo a identificar la partida la cosa precisa sino a ver porque porque lo que tiene de de bueno y de interesante analizar un presupuesto y discutirlo es que se transparentan cuáles son las prioridades que un poco en el sentido de la política en en la ley de presupuesto eso tiene que quedar claro no no puede haber confusión y si hay prioridad hay más recursos y si hay prioridad hay programas eh nítidamente eh nombrados y creo que eso tuvo el valor además hay un elemento adicional que forma parte del presupuesto aunque de otra manera que que es la reestructuración de la deuda este creo que eso ante ante tenedores locales y tenedores extranjeros más allá de que de que todavía no se ha cerrado la deuda del fondo con el fondo monetario eso está en negociación ahora pero pero creo que otra hubiese sido la historia si ese ese hecho esa acción política no se daba me parece que la reestructuración de la deuda impacta fuertemente en en los recursos y y permite este de manera efectiva respaldar las políticas que que claramente trasluce esta ley tan importante. Blanca le hago una una pregunta con respecto a esto último me genera cierta preocupación en principio uno entiende que la vocación del frente de todos porque es su su contrato electoral y y por la vocación de los de los protagonistas eh del gobierno y y de su fuerza política eh construir una economía al servicio de la de la comunidad ahora me preocupa eh y quiero preguntar cuánta injerencia puede llegar a tener el fondo monetario en la el direccionamiento de las políticas económicas del gobierno en tanto está en un rol de acreedor eh preponderante y sabemos de la influencia no solamente económica por el dinero que se le debe sino fundamentalmente política o sea cuál es el margen de autonomía que el gobierno cómo ve eso por parte del gobierno qué margen de autonomía se planta con respecto a esa tensión que puede generarse con un programa sugerido por el fondo y un programa que responda a las necesidades de nuestro pueblo creo que hay hay varios elementos en eso digamos para para conformar una una respuesta a esa a esa pregunta y como siento como una preocupación que creo que en ese sentido la la tenemos en principio todos digo quienes estamos en el frente qué es lo que consideramos que la y por eso se hace referencia a la reestructuración de la deuda digo estamos hablando de ganar márgenes de de una autonomía que nos permita efectivamente redefinir los principios de la política argentina y básicamente los de la política económica condicionando algunas acciones creo que en eso eh hay el el avance que propiamente implica el poder afectar los recursos que de otro modo este estarían para el pago de compromisos que estaban eh asumidos claramente por por macri por su por sus amigos y por su gobierno y al mismo tiempo la disminución de la la ecuación en el impacto que tienen los intereses en 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 los recursos o en 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 la saber en el en los fondos que que efectivamente hay que disponer para para ese pago digamos para pago de intereses bueno el el retrotraer eso me parece que impacta y además condiciona la actual negociación el el fondo monetario viene en un proceso eh disminuido lo diría y y la razón principal tiene que ver con la desafortunada por darle un una calificación este la desafortunada eh implicancia con respecto no solo al préstamo que se le hizo al gobierno macrista sino a su vez las condicionantes que que se derivaron de de ese préstamo y de esos compromisos de modo que creo que eso juega a eh como una perspectiva ventajosa en esta renegociación que está en curso y al mismo tiempo eh de algún modo empieza a iluminar un camino este que da margen para que el el gobierno tanto el presidente y en particular en palabras del ministro de economía quede claro nosotros estamos redefiniendo un camino distinto ese camino este cuando cuando plantea por ejemplo no hay recuperación sin actividad económica este creo que 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 en realidad lo que está planteando y abriendo es en contrario de lo que es un camino plagado de eh especulación y de de diríamos de una prevalencia de eh actividad más financiera que que productiva y en eso creo que bueno eh el fondo monetario queda muy condicionado por este pasado demasiado reciente como para que que esté muy suelto de cuerpo haciendo señalamientos o condicionando me parece que eso es clave yo creo que estas condiciones contribuyen a que a que haya digamos mucho más autonomía y espalda para redefinir algunas cosas en contrario a lo que se hizo este hasta diciembre del año pasado. Estamos conversando con Blanca Ufuna, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos. Blanca, ¿cómo andas? Julián, hombre, usted habla. Vos hablaste recién de que, muy bien, vos hablaste un poco de de el bueno, la cuestión de de la producción, o sea, lo lo que debería ser el el motor que impulsaría la economía para el crecimiento del año que viene. Hay, ¿qué lineamientos hay en el presupuesto este que se votó esta semana para que justamente le dé herramientas al poder discutido para para que empiecen a a moverse esos motores de la economía? Mirá, hay hay como tres cosas que me parece que son fundamentales. La primera es la importantísima inversión en materia de de generación de trabajo y ahí como más específico todavía eh todo un un capítulo eh que que está vinculado al apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a a a lo que es el a lo que es el tándem generación de trabajo, ciencia y tecnología, digamos, en un perfil productivo que alienta que se produzca eh de un modo más diversificado que hasta ahora y que se apoye específicamente a las pequeñas y medianas empresas. Hace unos días eh yo estuve en un en un encuentro de estos de estos encuentros por por Zoom que hacemos en esta etapa y y la verdad que a mí me quedó me quedó esa esa ese sabor de 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 alegría, de satisfacción y de de entendimiento con con una organización que forma parte de CAME, CAME Unidad. Y había este este referentes de de organizaciones de 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 centros de almaceneros hasta este grupo de 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 comerciantes agrupados, organizados, de Mendoza, de la Patagonia, de Entre Ríos, de Chaco, de Córdoba, y y todos coincidíamos cuando analizábamos el presupuesto y decíamos bueno, a ver, es solo recursos no, es recurso y además es una definición programática, muy pero muy importante, creo que en ese sentido, bueno, ahí están los créditos, ahí eh digamos, créditos con tasas absolutamente accesibles, ahí están programas específicos eh en materia de 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 parques industriales, promoción de 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 tecnología, este ahí está la ley de economía del conocimiento con sus propios recursos eh digo ahí hay una línea de capacitación y y información eh yo creo que que eso eso es muy importante en el presupuesto y se vincula a otras cosas, ¿no? A otras inversiones también, pero bueno, este la verdad que eso yo lo destaco. Blanca eh estamos estamos conversando con Blanca Ozuna, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, eh me interesa eh llevar 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 el plano a a la cuestión de la más estrictamente política porque el FMI puede estar un poco eh debilitado, no me acuerdo qué palabra utilizó, pero sabemos que sin voluntad política y sin ejercer un poder en un sentido muy determinado, es difícil construir, y en en este sentido, esta semana se cumplieron diez años del fallecimiento del ex presidente de la nación, Néstor Kirchner, y usted como entrerriana y como persona vinculada al universo de la educación, eh siempre está muy presente la anécdota de la primera acción de gobierno de de Néstor Kirchner cuando asumió que fue viajar en persona a Entre Ríos a resolver el problema, el conflicto sindical docente que existía en ese momento. Me gustaría llevarlo un poco ahí, no sé si tiene si tiene algún recuerdo, eh qué qué lugar ocupaba usted en aquel momento. Sí, yo en ese momento era diputada nacional, y tengo presente este una llamada de de quien era ministro en ese momento, Daniel Filmus, que que bueno, que me plantea, este, estamos yendo con el presidente, y y la verdad que fue toda una conmoción, una movilización popular que se hizo en cuestión de 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 minutos, de que se lleva a lo sumo, de una hora, una hora y media, o entre que entre que tomamos conciencia que venía y que efectivamente este eso sucedió, pero pero digamos, yendo más allá de de la situación y de la de la vivencia que que inolvidable, sinceramente inolvidable, me parece que que en torno a la figura de Néstor Kirchner, eh el supo eh eh a ver este generar y y provocar en en gestos concretos eh una serie de señales de de lo que iba a ser o quería que fuese o estaba generando, provocando que fuese su gobierno. Porque en realidad, eh la decisión de venir, volviendo al a esta anécdota eh que fue mucho más que una anécdota, la situación de venir era provocada porque había una un hecho grave acá en Entre Ríos, no se habían iniciado las clases, no había habido ningún día de clase y los docentes no cobraban desde febrero. Esa era la razón por la cual este no no trabajaban. Y y creo que esa situación él la podría haber solucionado en tranquilamente desde este una oficina. Entonces me parece que esos son esos gestos, lo mismo que que la bajada de cuadro, es lo mismo que 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 el pedir perdón en nombre del Estado. Este me parece que 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 esas son un maravilloso. Bueno, y y y atando un poco todas estas cuestiones que de alguna manera están están concatenadas, pero volviendo ahora un poquito a la coyuntura y antes de despedirla, me gustaría saber qué piensa o si tiene alguna reflexión con respecto a lo que pasó ayer en en Santa Elena, en la estancia de la familia Echeveré, con respecto al desalojo por parte de la justicia de la provincia de Entre Píos, a Dolores, una de las hijas del matrimonio Echeveré, y al grupo del proyecto Artigas, que es quien quien la acompaña, quien la acompañaba. Sí, creo que que quedó ayer en claro que una cuestión principal y otra que 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 no son secundarias, que son importantes también, pero que aparecen como colaterales. La primera, cómo actúa la justicia, en consecuencia, las las fuerzas de seguridad a su disposición. En primera instancia, el juez que actúa en la causa, el juez Flores, de la ciudad de La Paz. La Paz es la capital departamental de donde está ubicada este pueblo, esta ciudad, Santa Elena. Había dispuesto que había dado cuenta que las pruebas que él analizaba no estaban en claro, que la causa o merencia siguiera su curso, pero que en el mientras tanto estaban impedidos de acercarse y permanecer en el ingreso de de la estancia de casa nueva, los varones Echeveré. Eso, en definitiva, no se cumplió. En la instancia superior, acá con una jueza de la ciudad de Paraná, que además, a ver, hubo una información colateral, pero digo, frente a un episodio de un femicidio de hace un par de meses, de una jovencita de la ciudad de Paraná, la jueza que actúa además ayer en esta causa, dispone que el femicida, que es hijo de una jueza, permanezca en su domicilio. Esa misma jueza, Castaño, lo que define ayer es la detención de Dolores Echeveré y, digamos, la desocupación de la gente que estaba en estancia nueva. Lo digo como contraste, porque me parece que son esas cosas que van quedando, digamos, de los episodios en torno a lo que son estos personajes y el poder que tienen y lo que es una justicia que evidentemente, bueno, se pone de rodillas prácticamente y no actúa en concordancia. Yo creo que Dolores Echeveré no es una heroína rural, es una mujer en una situación de absoluta desigualdad y es por eso que ha generado en mujeres, en muchas mujeres de distintas condiciones y situaciones, solidaridad. Y creo que el episodio y la escena de disputa familiar por una herencia, uno podría retrotraerla a muchas situaciones similares de mujeres provenientes del ámbito rural, posiblemente en muchos casos no con herencias de tan gran volumen, pero siempre, digamos, en esa situación de despojos a la que, como en este caso, nos hemos visto o se han visto, se han visto muchas mujeres. Así que ese hecho también es descriptivo de situaciones de desigualdad y de este despropósito de una actuación desigual de la justicia frente a un mismo hecho. Blanca, hablando de esto, que bueno, hay un tema que está como surcando ahora la realidad, que es la tensión por la tierra. Vos sos firmante de un proyecto de ley, que es de la diputada María Rosa Martínez, que me parece muy interesante y que no se está difundiendo, que es marcha al campo. ¿Puedes dar alguna línea general sobre ese proyecto? Creo que el proyecto tangencialmente va en camino a dar ese debate. Ese debate que cuesta avanzar, es decir, porque en realidad lo que se trata es de la distribución absolutamente desigual de un bien, que es un bien inelástico, que es la tierra. Y que ese despojo o ese límite, lo que está impidiendo son cuestiones y desarrollos efectivos reales de políticas sociales, como digo ahí la vivienda y el bienestar, de políticas ambientales, porque tiene que ver con poner en debate y en discusión un formato de explotación y un formato productivo que puede ser de alto riesgo ambiental. Cuando digo ambiental, digo también social y en contrario, digamos, una perspectiva agroecológica. De lo que se trata el proyecto es de justicia, básicamente, y de poder plantear algunas cuestiones que contribuyan realmente al bienestar, al buen vivir. Creo que es un disparador de muchas políticas el proyecto. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación. Nos queda pendiente, si le parece, la comprometemos para que en las próximas semanas sigamos charlando un poco más acerca de este proyecto vinculado al uso de la tierra como capital social, pensando en el desarrollo del país. Nos parece muy interesante y nos gustaría tener un poquito más de espacio para charlar de eso y de política nacional, si le parece. Cómo no, cómo no. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a usted. Adiós. Buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.